Hello, first grade, how are you today? I hope you are happy and fine. Yes? Tuesday, today is Tuesday, the 16th of June. And what's the weather like today? It's sunny and hot. Acordate, si cambia el weather forecast, le cambia, porque la teacher siempre graba antes para que esté todo antes, para que esté tus clases ahí, a fondo. Yes? Ok. Bye bye, unit 7. Hello. Casi me salió un 6. Bye bye, unit 7. Hello, unit 8. Bye bye, unit 7. Hello, unit 8. Ok? Bueno, hoy tenemos bastante. Yes? Tenemos unit 8. Yes? Es que vamos a dar toda la unit 8. Te voy a explicar los mistakes. Ya tenés que ver, tenés que haber visto, porque ya estuve mandando las corrections. Estuvimos mandando las corrections. Mirá todo, yo voy a repetir toda la parte de pronunciation. Quiero que en casa sea o no sea tu error. Repitas estas palabras en casa. Yes? Para mejorar la parte oral. Si vos te quedas mudo, no vas a poder, ¿qué cosa? Mejorar esa parte de pronunciation. Y ojo con esas A que se comieron, esas A que no las pusieron por ahí o esas A que pusieron de más. Atención, ¿eh? Entonces, lee tus errores, tus comentarios, por favor. Vamos a repetir los verbos. Y después voy a hacer una quick review. Te voy a mostrar un examen, un examen. Y vamos a hacerlo en la pizarra. Yo lo voy a hacer en la pizarra para que practiquemos los dos. ¿Está? Como algo, como un simulacro de lo que va a ser el global de la clase que viene. Of course, por supuesto, ya estuviste estudiando porque yo mandé hace rato la notita, ¿sí? Hasta que llegue al día, ¿sí? Next class is the global exam. ¿Qué nos indica el global exam? Que ya se acercan las vacaciones, ¿sí? La teacher va a disfrutar muchísimas estas vacaciones, ¿sí? Porque con todo esto de los cambios que hubo, the teacher is tired. La teacher sí que está cansada, ¿ok? Bueno, pero quiere decir que ya estamos a mitad de año porque después de estas listas globales, ya van a, esas globales van a, van a ser parte de la nota de las report cards, de los boletines de calificaciones, ¿sí? Así que estamos ya así a mitad de año, ¿sí? O sea, well done. Yes, muy bien, muy bien. Siempre felicito a gente, a los papás que están en casa, que estuvieron y que fueron y que son parte de todo esto que se pudo llevar a cabo, ¿sí? Cada uno hizo su parte. Y si los papás no hubiesen estado presente ahí en casa, presentes en casa, ¿para qué cosa? Para que los hijos sean responsables y hagan todo, y presenten todos los trabajitos en tiempo y forma, y hagan todos esos activities, y hagan todas las pages, y tengan esa responsabilidad de mirar los videos en casa, esto no hubiese sido posible. Así que aplauso. Siempre te felicito porque es así, te tengo que felicitar. ¿Eh? Cuando la teacher se pone sad o angry cuando los alumnos no van bien y no hacen las cositas, la teacher dice un sermón. Pero cuando las cosas están bien y se hacen bien, hay que felicitar. ¿Está? Muy bien. Me encantó verlos en los videos, cada vez los veo más viejitos. You are old, están más viejitos, ¿ok? Están muy lindos, la teacher los extraña, los extrañamos un montón, ¿sí? Y yo, más que nadie, los extraño mucho, ¿sí? Porque las aulas no son lo mismo, dar las clases así. Yo me imagino, para que me salgan bien las clases, me imagino que están todos ustedes sentaditos ahí para que me salga más copada la clase, ¿sí? ¿Está? ¿Sí? Ok. Bueno. Pay attention now. Let's go to, directly to the class. Yes, ¿ok? Bueno, voy rapidito por esto. Me siento un ratito, ¿sí? Ok, porque después ya me toca estar de pie. Ya no me siento, ¿ok? Good. Bueno. Ah, byron. Pero, digo byron, pero quiero que todos en casa repitan, ¿ok? Long tail arms. ¿Sí? Porque por ahí me pronuncian long tie. Long tail. Y otra cosa, puse en la tarea, hay páginas del activity book. Pero, puse estudiar para el global. Volvé a mirar las video clases para revisar los context. Obviamente, yo esto ya lo dije hace rato. ¿Cómo vas a revisar? Este año te toca revisar más copadamente, porque no vas a estudiar solito y repitiendo. Sino que vas a tener esa posibilidad, está recopado, porque tenés esa posibilidad, ¿qué cosa? De, ¿yes? De estudiar con las video clases. ¿Bien? Entonces, vas a poder ver las video clases de nuevo. No toda la video clase, pero la parte del warm up. La parte del warm up es la parte especial donde la teacher revisa o explica o presenta los temas nuevos. Entonces, esa parte puedes ver cuando yo perdone. Where is the car? It's at the top. Where is it or under? Has he got? Yes, he has. No, he has it. ¿Ok? Is it clear? Yes. Good. Entonces, esa parte yo te doy un consejo, ¿sí? Para que vos puedas estudiar con eso. Ya lo di antes, pero vuelvo a repetir, ¿está? No está de más repetir. ¿Ok? Good. Bueno, repetimos en casa. Dale, Bayron. Ok. Long tail arms. Y después, it hasn't got a long tail. La mayoría se comió esa A. Acordate que tail es cola. Entonces, necesita, ¿sí? A no ser que tenga dos colas y no va a ir A. Pero necesita tener esto. Tail. A long tail. It has got. Porque estamos hablando, ojo, de los animales. Entonces, ahí, Álvaro, Juan Diego. It has got a long tail. ¿Por qué? Cariñosamente le podemos decir he or she al perrito. Pero cuando en inglés estamos hablando de objetos o cosas. Por ejemplo, yo tengo este monster. ¿Qué voy a decir? It has got a long tail. It has got two arms. ¿Sí? ¿Ok? It's a monster. No le voy a decir ni he ni she. Wow. Hello, everybody. How are you? I'm teacher Ruth's friend. I'm teacher Ruth's friend. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a decir? He has got a long tail. Podemos decir he. Pero ahora vamos a decir it porque es una cosa. It has got a long tail. It has got two red eyes. It has got a big mouth. It has got a small, no, a big nose. It has got two eyes. Yes. It has got a big body. Yes. ¿Ok? Entonces, esa A no se cojan, por favor. Yes. ¿Ok? It has got a big nose. Entonces, esas cositas ya las venimos trabajando desde Junior A. Estamos en First Grade. Entonces, ya a esta altura no me puedo olvidar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Es una técnica. En casa voy a pensar antes. A ver, tail. ¿Qué es tail? Singular. Ok. Llévala adelante. ¿Sí? It has got short arms. No me como las S porque digo brazos. It has got small nose. It hasn't got a short tail. Entonces, esa A, Byron, y el resto también. Porque fueron los errores comunes. Vamos. Brianna. Ojo con la pronunciación. Brianna. Este consejo va principalmente para vos. Mirate los videos de antes para repetir todas las palabritas. Y ahora repetí en casa todo. Porque está mejor, pero siguen habiendo muchos errores de pronunciación. ¿Ok? Entonces, atención. Fur. Fur. No fur. Fur. Bat. No boot. Bat. Tail. Mouth. Toes. No mouse. Because mouse is Mickey Mouse. This is mouth. Con una Z al final. Toes. Legs. Super heroine. Super hero. Hair. Strong. Purple. It has got. Porque vos me dijiste toda la frase en has got. Pero te comiste esto. El sujeto. Este. Yes. Ok. Tiene. O no tiene. Yes. Ok. Con toes. No va la adelante. Small toes. Yes. She isn't tall. No she hasn't tall. Porque si no vas a estar diciendo, ella no tiene alto. Yes. Ella no es. Para eso estamos practicando el she is o she isn't. Yes. It is strong. It is big. It isn't small. ¿Está? Yes. Ok. Good. Bianca. It has got a big nose. La. Sí. Se están llenando la panza de A que no están poniendo. Se van a volver gorditos con A. A small mouth. A short tail. Yes. It is brown. Ok. Victoria. Pronunciation. Hair. Ears. Hair. Ears. Ok. Ojo con gots. Yes. She has got. No gas got. She has got. Yes. Porque por ahí al hablar tan rápido se me mezclan con la pronunciation. A long cap. Yes. E. Ok. A small mouth. He has got white fur. It has got. Yes. Ok. Entonces, les quede claro entonces que cuando vamos a presentar a un animalito, esto lo venimos trabajando todo el mes pasado, con un animalito, yes, es y. ¿Está? Good. Bueno, Najenka. It's cool and funny. Te puse ese funny porque como estaba el audio, viste que estás afuera, in the street o en el patio, creo que estás, entonces no se escuchaba bien. Ante la duda te lo puse. It's cool and fun, no va, eh? Yes. Ok. It has got small nose. Gregorio. Ojo con la pronunciación de cool. Y costume. His costume is golden porque es Iron Man era, ¿no? No me acuerdo bien porque por ahí mezclo, pero no era Captain America, ¿no? Ok. Golden. Yes. Golden and red. Yes. ¿Qué color oro? Dorado. Yes. Ok. Good. Pilar fur. Yes. It has got brown eyes. Acuérdate que fur, ¿bien? Todos los chicos que creo que pronunciaron fur, no. Fur. Fur. Es una schwa. Fur. ¿Bien? Y no suena la R tampoco, ¿ok? Pilar, bueno, eso. Mia. Ojo. Got nose. It's. ¿Bien? It hasn't got E. Otra con la cola. E, black nose. E, long tail. ¿Bien? Ojo ahí, eh? It hasn't got big eyes. Las E's. It hasn't got long and black hair. Yes. Ahí ya ponés las dos cosas, los dos adjetivos de hair. Los ponés juntos y lo unís con una and. Yes. Con el conector I. It hasn't got long and black. ¿Está? Good. Juan Diego. Ear. Likes meat. He's from the USA. Yes. Golden también te faltó para ese dorado. Yes. Ok. Likes. Muy bien que pronunciaban la S. Muy bien la ayuda en casa también de los padres. Estoy muy orgullosa de los papás que tengo acá también, eh. La verdad que se portaron. Padres responsables, hijos responsables. Muy bien. Bianca. Muy bien las mascotas. Conocí a sus mascotas también, eh. Ok. Very nice dogs and de todavía cats también, eh. Ok. Good. Bianca. Bianca. F. Yes. Bien. Ok. Costume. Yes. Black hair. No e-black hair porque no tiene un pelo, sino black hair. No bala ahí adelante, eh. Álvaro, eyes, ears, sugar. Repeat, sugar. Sugar. Tan, 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 tan. Oh, honey, honey. Bueno, es vieja la canción esa, pero seguramente la escucharon. Oranges. Yes. Oranges. Yes. Abórate. Orange, el color. Y oranges, narajas. He has got a la, yes, his name, porque es su nombre, Captain America, yes. Qué lindos los muñecos esos toys. Me hacen falta a mí para mi clase, chicos. Me voy a tener que comprar para el año que viene. Spider-Man, Captain America, yes. Todos sus juguetes me hacen falta, yes, porque tengo más juguetes de chicas que de chicos, como tengo hijas. Yes. Ok, pero voy a comprar para la clase. Tengo que comprar para la clase. He likes flying and eating. Que vos querés decir que le gustaba volar, ¿sí? Después del verbo, si bien no es una gramática que estamos dando, pero ya que la necesitaba, te digo. Después del verbo like, el verbo va con S, ¿no? Likes, está bien que le pusieron la S. Y el verbo va con ing, cuando querés decir le gusta volar, comer, entonces he likes flying, con ing, flying and eating. Yes, ok. Good. He's from the USA, porque es de Estados Unidos, ok. It has got, acordate, con it. Yes, ahí en casa. Listo, chao, me fui con esto, bye bye. So, let's go very quickly. Look at the board. I want you to look at the board. Yes, ok. And where is, where is, where is, ok. Good. All right. Pla, 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 pla. Bueno, ¿te acordás que teníamos que chequear estas páginas para hoy? Páginas 77, 78. Yes, 81 and 80. Yes, 79, 79, 80, 81. Ok, todas estas páginas del Activity Book tienen que estar cuac, cuac, terminadas. Acordate que después si se quedase todo junto, te da headache. Dolor de K, pesa. All right. So, pay attention now, 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 now. Ge, 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 hello. Pa, 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 pa. Ta, ra, ta, ra. Ahora, pero hazle a la tiche de vos ahora porque soy un poco flash pero tampoco tanto. Yes, ok. Good. Wow, 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 wow. Pa, pa, ra, pa, ra, pa, pa. So, there we are. Pam, 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 pam. All right. Yes. You need eight. ¿Te diste cuenta cómo avanzamos este año, eh? Thanks, God. That's great. Good. So, pay attention now. Let's repeat. Sorry. This is the attic. Repeat. Attic. Okay. Attic. Okay. Bedroom. Well done. Dictame en casa, por favor, las partes de la casa. Bedroom. Okay. Bathroom. Okay. Bathroom. Let's repeat. Repetito como un loro. Attic. Come on. Yes. Good. Bedroom. Bathroom. Living room. Living room. Living room. Okay. Living room. And we have the kitchen. Living room. All right. We have the kitchen. Yes. Okay. And there is a garden. Hay como un garden. Sí, tiene garden. Okay. Garden. Garden. No digo garden, eh. Garden. Garden. Okay. So, let's repeat. Attic. Come on. Bedroom. Bathroom. Living room. Kitchen. Si querés ponete de pie para hacer las cosas. Bien. Mejor aire. Okay. Kitchen. Living room. Garden. Estamos muy sentaditos ahí. Sí, se me van a aburrir. Okay. So, pay attention now. Look. Where is the sister? Where is she? She is. Where is she? She is in the attic. Good. Where is the mummy? She is in the living room. Viste que acá está todo incluido. Está el dining room. Dining room. Y el living room. All in all. Acá tienen el living room y acá tienen el dining room. Sí, dining room. Es el comedor. Dining room. Dining room. Okay. Is it clear? So, where is the sister? She is in the dining room. Where is the mummy? She is in the dining room. Where is the boy and the cat? Yes. Where is the boy? He is. Where is the boy? Acuérdate. He, él. She, ella. He is in the garden. Where is the girl? She is in the attic. Okay. In the attic. Okay. Cuando se chocan la vocale pronunciamos D. D. D-apple, the attic. Wow. Yes, I like this picture. Yes. Okay. So, we have Supergirl. Yes. Oh, I can't know. Yes. Okay. I love him. Okay. Ladybug. Spider-Man. Oh, my God. So, where's Supergirl? Where's Supergirl? Where's Supergirl? She is in the attic. Where's Cat Noa? Where's Cat Noa? He is in his bedroom. He is in the bedroom. He is in the bedroom. Repetition. Where's Ladybug? Ladybug. Yes. Ladybug. Yes. She is in the bathroom. Yes. Where's Spider-Man? He is in the kitchen. Okay. Ready, steady, go. Go. Repeat and hold. Where's Supergirl? She is in the attic. In the attic. Where's Cat Noa? He is in the bathroom. Where's Ladybug? She is in the bathroom. In the bathroom. Where's Spider-Man? He is in the kitchen. Okay. Good. Right? Okay. Where's she? Where's he? Where's Cat Noa? He is in the bathroom. No, in the bathroom. Where's Supergirl? She is in the attic. Where's Ladybug? He is in the bathroom. She is in the bathroom. She is in the bathroom. And where's Spider-Man? He is in the kitchen. Okay? So, that's all from here. Yes. Up to here. So, let's go to the book. Yeah? Okay. Acordate, revisalo. Recontra, revisalo. Okay? Antes de ir al libro, vamos a repetir ya los verbos. Okay? The verse. Acordate que para hoy tenías que estudiar, repetir los verbos. O sea que los verbos tienen que estar del once hasta el quince. Tienen que estar hechas las repeticiones en tu cuadernito. Yes? Acordate que tienen que estar. Yes? Okay? Good. Desde el once hasta el quince. Okay? Param, param. Good. Acordate que la teacher acá lo que va a hacer es repetir la parte oral. Pero vos en casa tenés que estar haciendo what you have to do at home. Repetition, repetition. Repetir cinco veces cada verbos. Okay? Is it clear? Yeah? Okay. There we are. Good, good, good. So we have look, repeat. Can, can, have, show, like. Look, can, have, show, like. Vamos a repetir de dieciséis hasta el veinte. Dale. Ahora esta clase no voy a dar verbos. Después voy a dar otra vez porque tienen cosas para hacer. Make, do, find, go shopping, go fishing. Repito hasta acá. Ya que estamos. Go, hide, pick, open, count, seek. Okay? Hide and seek es jugar a las escondidas. ¿Sí? Okay? Is it clear? Right. Bye, bye, please. Okay. Ahora sí. Let's go to the book. Let's go to the book. Okay? Todas estas páginas tienen que tener fecha. Okay? Ahora sí. Cuando vamos al libro, acuérdate que vos ya, este, todo, ya sabés. La teacher presentó el tema. Vamos a trabajar sobre temas que ya practicamos. Okay? Good, good, good. Good, good, good. Manos a la obra. There we are. Pick the date in all the pages. Poner la fecha en todas las páginas que trabajamos. Of course, you remember this. Okay? How many rooms can you see? ¿Cuántas rooms podemos ver acá? Yes? Okay. Darí, fíjate, qué hermosa esa casa. It's a beautiful, 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 um, bedroom. House, perdón. Miré la bedroom y me gustó la bedroom. Okay? Good. Okay? ¿Qué tenemos? Arctic. Yes? Muy bien, me van dictando desde casa. Attic. Yes? The bathroom. Yes? Okay? The attic, the bathroom, the hall. Hay un hall también ahí, ¿no? Yes? Okay? Good. All right. Good. With the bathroom. Yes? Okay? Um, yes. Bedrooms. ¿Cuántas bedrooms tenemos? Yes? Okay? Two bedrooms. Okay? And what else? We have a kitchen. Yes? The living room. ¿Vieron el hall que está acá? Hay un hall ahí entre las habitaciones. Yes? Okay? El hall. No, el hall está ahí, abajo lo tenemos. Yes? Okay? Lo tienen ustedes ahí. Hay un hall. Después están las stairs, las escaleras. Yes? Okay? There is a garage. Yes? Okay? A living room. Yes? A garden where the cat is. ¿Dónde está el cat? Okay? Todos ayudan ahí, eh? Okay. Good. Well, so, who is, what's the weather like in this picture? It's cloudy, rainy, okay? It's cloudy and sunny. Las dos cosas están. And what's, who is wearing, who is wearing a t-shirt? ¿Quiénes están usando t-shirt? Mary, yes, her sister, granny, her cousin and her brother. What color are the boots? Las botas. ¿Quién tiene boots? Ah, yes. Okay? Reds. The boots are reds. Okay? Good. So, let's go now here. Mira, todas las mass words y los cuadritos gramaticales. ¿Qué son los cuadritos gramaticales? Toda esa gramática que estamos dando, todos los contenidos que estamos dando, que estamos dando. Acordate, remember that you have to highlight with a highlighter, okay? ¿Aparece en eso? Ya lo subo ya. Automatically. Automatically, okay? Listen and repeat. Unit 8. Who's at home? ¿Quién está en casa? Recording one. Listen and speak. Okay, good. ¿Quién tiene que preparar ahora? Stickers. Vamos atrás, técnica de stickers. Vamos a la Unit 8. Buscamos los stickers, okay? Unit 8, stickers. That. Unit 8, stickers. That we are. Sácalos a todos. Yes, okay. That we are. Yes, okay. Do you live in a house or in a flat? ¿Sabes lo que es un flat? Departamento. Muy bien, okay. Flat y departamento in British English. Y en American English, o sea que si te vas a Estados Unidos, to the USA, if you go to the USA, vas a escuchar que se dice apartment. Yes, okay. In American English, it's apartment. Y en British English, que es el que estamos aprendiendo nosotros, you say flats. Yes? Departamentos, okay. ¿Estás listo? You have all the stickers. Acordate, si vos, yo voy más rápido, vos pausa el video. Yes, esa es la magia. Pause the video. And then listen and speak. Ready, steady, go. Pero la técnica tiene que estar, eh. Te pones todos los stickers. Acá, cuando los tenés a todos, te vas a esta página. ¿Está? No sacar de a uno de los stickers, porque ahí no vas a estar haciendo la técnica y cuando vengas a la clase, me voy a dar cuenta si hiciste la técnica o no. Porque, what, voy a decir yo. Yes, okay. And speak. That. Look, this is my granny's flat. Flat. And this is my house. This is the hall. The hall. And this is the kitchen. The kitchen, repetition. This is the living room. Living room. This is my bedroom. Bedroom. This is the bathroom. Bathroom. This is the attic. This is the attic. This is the garden. Garden. And this is the garage. Garage. You can say garage or garage. The two pronunciations. Now listen and say. Okay. Flat. House. Repetition. Hall. Kitchen. Living room. Bedroom. Bathroom. Attic. Garden. Garage. Oh, garage. Yes, okay. Flat. Okay, good. Well, so let's go to, sobre allá, techo. Vamos a la canción, okay. Where's my mom? Where's my mom? Vamos a hacer así. Where? ¿Dónde? She's in the bathroom. She isn't in the bathroom. In the bathroom. She isn't in the bathroom. She isn't in the attic. She isn't in the house. Where is she? Can you see? Where is she? Can you see? She's in the garden. Where's my dad? He's in the living room. He's in the hall. He's in the kitchen. He's in the flat. Where is he? Can you see? He's in the garage. Yes, okay? Good. Are you ready? Vamos para la canción, dale. Ready, steady, go. Come on. In unit eight. Acordate. Where's. Where's can you see? Yes. Produciamo tutto il pezzo. Parto della canción. Where's my mom? She isn't in the bedroom. She isn't in the bathroom. She isn't. Come on. She isn't in the attic. The attic. She isn't in the house. Where is she? Can you see? Yes. She's in the garden. Yes. She's in the garden. Where's my dad, dale? Where's my dad? He isn't in the garden. He isn't in the garden. He isn't in the living room. He isn't in the hall. Bop, 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 bop. He isn't in the kitchen. He isn't in the flat. Where's he? Where is he? Can you see? Yes. He's in the garden. He's in the garage. Oh, muy bien. Where's teacher Ruth? She isn't in the kitchen. She isn't in the garage. She isn't in the bathroom. She is, yes, in the classroom. Okay, good. Well, so let's go. Listen to the story. Oh, my God. Acá hay un treasure. Acá hay un tesoro. Okay? Are you ready? Let's listen to the story. Preparar el highlighter. León de la highlighter. Listen and read. The hidden treasure. The hidden treasure. Un tesoro escondido. ¿Hubo esto alguna vez a la búsqueda del tesoro? Está recopado. Yo jugué con mi hija. Jugamos en casa con los eggs. Easter eggs. Escondimos los huevos de pascua y hacíamos la búsqueda del tesoro. Yes? Okay. Vamos. Pam, 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 pam. Hello, Mr. Newton. Is Marie at home? Yes, she is. She is in her bedroom. Thank you. Hi, Lisa. Where is Marie? She is in the attic. She is tidying up. Come up here. It's a map. Yes. And look at this. Who is she? I don't know. But she is in my garden. But she is in my garden. What is this box? Oh my god. This is a mysterious woman. Do you think she is a ghost? It's a panda. Oh my god. I know. I know. It's treasure. Yes. And it's in the garden. Let's find it. This is the apple tree. This is the house. And this is the garage. So the treasure is under the spring. Einstein and Atomica are healthy too. Look. It isn't treasure. No. It's a time capsule. How interesting. All right. We are changing now. Quiero que sobrayas estas palabras. Highlight with a highlighter. Tidying up. Yes. Now it's time to tidy up. Ordenar. Yes. Tidy up. Está ordenando. In the attic. Treasure. That is tesoro. Quiero que sobrayas y le pongas abajo lo que significa. Porque después si no te vas a olvidar. Okay. All right. There we are. Pa-dum-pa-pum. And then capsule. Una cápsula. Qué interesante. Será una cápsula del tiempo. Yes. Okay. So let's go. Let's go. Let's go. Preguntas. Dale. Sobre el texto. Obviously. Where's Mary's dog? In the hall or in the living room? Well done. Responde en casa y hace el cerco. Hall. Well done. Well done. Well done. Where's Lisa? She's in the bedroom or in the bathroom? Oh. Well done. In the bedroom. She's tidying up. Está ordenando. Yes. Okay. All right. Yes. Okay. Well done. No. Lisa está en la bathroom. Yes. Está en la bathroom. Pero the other is in the attic. Yes. Okay. Good. Marie. Marie. Yes. Estoy renovando la chicha. Yes. Because Lisa. We have Marie. Einstein. Yes. Okay. Atomic. That is the dog and the cat. Yes. Okay. Where is Mary? Marie. She's in the bathroom or in the attic? In the attic. In the attic. Yes. She's tidying up. Okay. And where is the book? In the attic or in the garden? In the garden. Okay. So let's go to pages 92. 92. Okay. Good. All right. 91, 91 and 92, 90, 91, 92 and 93. Yes. Okay. 92, 93. Okay. Is it clear? Good. Let's go. Good, good, good. Right. There we are. Okay. Listen and say. Are you ready? Good. There we are. Unit 8. Recording 7. Listen and say. Tidy up. Tidy up. Make the bed. Make the bed. Feed the cat. Feed the cat. Clean the floor. Clean the floor. Lay the table. Lay the table. Wash the car. Wash the car. Eso puede que le queden de vocabulario. Ahora ponemos el numerito. It's helping at home day. Walk. Make the bed, please. Make the bed. Look. She's making the bed. One. Two. Lay the table, please. Look. Lay the table. He's laying the table. One. Two. Three. Wash the car, please. Look. She's washing the car. Four. Tidy up, please. Look. She's tidying up. Tidy up. Five. Feed the cat, please. Look. She's feeding the cat. Six. Clean the floor, please. Look. He's cleaning the floor. Thank you. You're all very helpful. Okay. Sí que ayudaron en casa. Yeah. All right. Good. Well, cierro el libro. Bye, bye. Vamos a la activity. Let's see the pica tarea. Y después nos vamos a hacer una práctica para el examen. Okay. Porque tenemos que hacer de todo. Yeah. All right. Pages 82, 83, and 84. Wait, esperamos un ratito que estoy haciendo una anotación muy importante para no olvidar una cosita. Yes. Are you ready? Good, good, good. So we have 82, 83, and 84. Plan, 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 plan. Plan, 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 plan. Param, param. Plan, 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 plan. Pam, 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 pam. Pam, pam. So we have, are you there? Okay, 82. Look a pupus book and page 88. Acordate otra vez de leer de vuelta para no meter la pata ahí. Yes. Look right and match. Yes. Okay, so we have everything there. Then, param, param. Yes. Okay. Good. El ejercicio cuatro. Exercise four. De la página. Yes. Okay. Look, I'm right. Yes. She isn't in the garden. She is in the living room. Acordate que tenés que poner donde no está y donde está. Okay. Good. And then this one. Leo la historia. Los valores. Y ahí tenés, mirá, resolver misterio, ¿eh? Acordate que tenés asignada y es la A van a ser todos los círculos. ¿Lo hiciste alguna vez esto? Todas las C van a ser los redonditos negros, ¿sí? Las cruces van a ser las D y así. Entonces vas a ir resolviendo la palabra misteriosa. Yes. Okay. Y hasta ahí. Eso sería lo que tenemos de K, D, A. Yes. Good, 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 yes, okay. Yes. Mm-hmm. Right. Good. So this is done. All right. Acordate que en el ejercicio, en la página 84, solo el ejercicio 4. El ejercicio 80, perdón, página 83, ejercicio 4, perdón. Yes, okay. Is it clear? Good. So let's go to the practice. Antes de irnos vamos a hacer una practiquita rapidito para que vos te quedes tranquilo en casa. Tranquila. Yes, okay. Good. Good. Good, good, good. 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 All right. There we are. Good. Pay attention. Vamos a correr esto si nos molesta. Kids. There we are. Pa-dum, pa-dum, pa-dum. Kids. Bueno, ¿qué vamos a tener en esta revision, en este global? ¿Sí? Vamos a tener un párrafo donde vamos a tener que completar el párrafo. Y va a haber todo, todo, todo. Estos son los temas que estuvimos trabajando desde marzo hasta ahora. Yes. Hello. Yes. What's your name? Dice. ¿Qué voy a completar? Ahí hay una I. I. Muy bien. El apóstrofe M. I'm. Eh, perdón. I'm. One. Okay. Name is Samantha. ¿Qué voy a poner? Muy bien. My name is Samantha. I'm years old. I. ¿Y con qué puedo completar ahí? Muy bien. En casa, con una edad. I'm eight years old. Seven years old. Yes. I got. Muy bien. Borro ese first grade ahí que nos molesta. Así lo ven bien en casa. Yes. Okay. My. Okay. I got. Muy bien. I have. Falta una palabra. Viste vos me estás encontrando. O sea, he got a teddy bear. ¿Qué quiere decir? Muy bien. He have o he has. Acordate que con he y con she usábamos has. Muy bien. All right. Y después dice, I barbecue, but I don't like lemonade. Do you like bananas? ¿Qué palabrita se cayó acá? Muy bien la palabrita like. Después va a haber un listening donde vos vas a tener que escuchar y completar. Esto lo vamos a pasar ahora. Vamos a seguir al otro porque quiero, estoy dando tips con respecto a la gramática. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Good. Y vamos a poner true o false. ¿T o F? ¿T o F? ¿Verdadero o falso? ¿I don't like cakes? ¿This is true o false? A ver qué decía el texto. ¿I don't like cakes? A ver, busco, 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 busco. ¿I like cakes? Entonces, ¿esto es verdadero o falso? Es falso. Muy bien. ¿My doll is behind my table? A ver dónde estaba la doll. Busco en el texto, busco en el texto. Ah, 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 ah. Ay, no, esto es falso también. Ni existe esta información. ¿I like chocolate? Muy bien, acá dice que le gusta cakes and chocolate. Entonces, true. I'm eight years old. A ver cuántos años tenía a eight years old. Muy bien, voy subrayando en el texto. True. Y así voy a seguir haciendo los otros. ¿Está? Te estoy dando todas las técnicas, los tips, para que vos sepas cómo tenés que resolver. Igual ya venimos trabajando, porque ya lo vas a saber. Pero en esta parte yo quería que practiquemos esto para que vos en casa lo tengas en cuenta. What's your name? I'm rude. Yo soy rude. How old are you? I'm 10 years old. Es misteriosa. Ok. Forty. Forty years old. Ok. Where is she from? Y tengo un lugar acá de una persona, México. Entonces, she is, voy a decir, she is, acuérdate, acá me está preguntando, ¿no? Where are you from? I'm from Argentina. Where is she from? Y me dan información, she is from, entonces me estoy practicando, she is from, he is from México, ¿sí? What are these? They are, porque me está preguntando en plural, they are robbers. Pongo la S porque es plural. Is it a cat? No, it isn't, no, it isn't. Are there lions? Yes, they are. Has your mother got a wardrobe? Yes, she has. Where is the ball? It's in the box. Does your mother like bears? Yes, she does, or no, she doesn't. Who's this? Y te da un nombre. It's Peter. Después va a haber otra cosa que va a ser poner las frases en orden. Siempre tenemos que, ¿cuál es la técnica de put the following sentences in the correct order? Primero leer. Voy a agarrar una al azar. Pencils are they. Ah, ya la sé, ahí está. Are they pencils? Que la agarró otra que es más larga. ¡Wow, qué larga! Ok, they, in front of, they, teddy bear, is, cupboard. Ah, ya sé. The cupboard, the cupboard, is, voy tachando, the cupboard, ya sé. Ok, está is, acá, is, voy a usar una preposición. In, ojo cuando escribo la palabra in front of, in front of, the teddy bear. Entonces, al tachar, ¿qué voy haciendo? Me voy controlando que no me sobre, que no me falte ni una, ¿está? Palabra, ¿ok? Y si es clear, así se hace esto. Después voy a ir a choose the correct alternative, voy a tener un multiple choice, elijo la que corresponda. Primero tengo que leer, the tip is to read the sentence. Your father got a big cell phone. A ver, ¿cuál sería la opción? Have your father got, no, have no se usa con father porque father es he. Ok. To have, no, ni ahí. Y, esta es corta, no pega ningún cola. Ah, has, porque la teacher me enseñó que has se usa con he, con she. Y your father es tu papá, ¿ok? Entonces, la a es la que corresponde. What, l, they are chairs. Ah, me dice they are chairs, esto es plural. Ok, what these are, what these, o what are these? Ah, what are these, ok. La respuesta c es la que corresponde. Redondeo y pongo ahí. Where the dollhouse. It's in front of the bed. Where are the dollhouse. No, no, me suena ni ahí. Where to be, ni ahí. Where is, muy bien. La opción B es la que va. ¿Está? Y se cree. Y así vamos a ir haciendo todo lo que va a ser con respecto a, a el repaso. ¿Está? Quise hacer este repaso para que vos en casa lo puedas hacer también a la par mía. Vos podés poner pausa e ir resolviendo en tu cuadernito a modo de ejemplo, ¿está? A modo de organizar esas ideas en la cabeza para el Global Exam. Estudia lo que falta. Me imagino que ya estuviste estudiando el fin de semana, de a poquito, en otro fin de semana. Ok, and bye bye. Study for, study for the Global Exam. See you next class.